Ha terminado una jornada más del Mundial de Qatar con un partidazo. Técnica, táctica, estrategia, velocidad, precisión, opciones de gol de parte de los alemanes y de parte de los españoles. Qué gran partido, 1-1. Dos candidatos indudablemente para alzar la copa. Ahora, el problema para Alemania es que depende de Costa Rica. El equipo de Luis Fernando Suárez, a quien todos le dimos como violín prestado. Goleado de una manera terrible. Y después, va y le gana Japón. Japón, ¿qué le había ganado? Alemania. Es tremendo, es increíble lo que está pasando en este Mundial. Bélgica, quien creemos es un equipo con pergaminos, que la puede hacer, termina perdiendo. Al final, la única recomendación que le doy yo a todos ustedes después de ver esta jornada, Reitero, que se yo, con un gran partido entre Alemania y España, es, no se pongan a apostar. Si quieren perder dinero, apuesten. Porque no se sabe, está loco el Mundial. Es un Mundial de locura. Donde cualquiera le puede ganar, sin importar su nivel futbolístico, sin importar su historia futbolística, le puede ganar un grande, sin ningún lío. Así cerramos esta jornada. Esperemos saber qué acontece después. Un abrazo para todos. Feliz tarde.